¡Hola! Esas son todo de verdad. Uy, como unas cucarachas muertas ahí. ¡Una cucarachitas! Juan, Juan, ven acostado, suéltas el manos. Ha costado, la cabeza en el piso. ¡Eso! ¡Ven, la cabeza en súper chica! Y ahora, imagínense que tengo otra amiga, otra amiga que se me se pegó, se me metió aquí a la mochila, es una araña, es una araña muy amigable, y a ella le encanta hacer cosquillas en la cabeza a los niños, le encanta. Le encanta, viene y sale de su mochila, se sube por la espalda y le hace cosquillas en la cabeza a los niños, y se llama Toña, Toña la araña. Y Toña la araña abre sus paticas, abre sus paticas, y viene y se sube por la espalda. Toña la araña se sube por la espalda. No, no, nos le vamos a tener miedo a Toña. Toña no hace nada, mira, tocalá, tocalá y verás, que no hace nada. Y así es Mira, no hace nada Toña Laraña Ella le encanta subirse a la cabeza de los niños Mira así, y se sube por la espalda Y se sube por la espalda y Ay, le hace una cosquillita rica en la cabeza Ay, gracias Toña ¿Quién quiere que Toña le haga cosquillas? ¿Tú? Bueno, muestra Toña Laraña Se sube por la espalda Se monta tu cabeza ¿Quién quiere que Toña le haga cosquillas? Se monta la cabeza y te hace ¡Uy! ¡Uy, es rico! ¡Rico, rico! ¿Quién quiere que Toña Laraña? Toña Laraña Se sube por la espalda Se monta la cabeza y te hace ¡Uy! ¡Qué rico! Toña Laraña Se sube por la espalda Se monta la cabeza Y te hace ¡Uy! ¡Uy! Toña Laraña Se sube por la espalda Se monta la cabeza Y te hace ¡Uy! ¡Uy! Divina ¿No te sientes? Tornia la araña se sube por tu espalda, se monta la cabeza y te hace... Y te hace... Tornia la araña se sube por tu espalda, se monta la cabeza y te hace... Tornia la araña se sube por tu espalda, se monta la cabeza y te hace... Sofía, ¿tú quieres que te montes la cabeza? ¿Quién quiere que Toña la araña se le suba por la espalda? ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién quiere que Toña la araña se le suba por la espalda? ¿Se monta tu cabeza y te hace...? ¿Te hace...? ¿Y te hace...? ¿Túnico? ¿Túña la araña se le suba por la espalda? ¿Se monta tu cabeza y te hace...? ¿Cómo se siente? Después de aquí... Toña la araña se sube por tu espalda Se monta tu cabeza y te hace... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Santi! ¿Tú quieres...? Pues sí, ¿no? ¡Ay! Toña la araña se sube por tu espalda... ¡Se monta tu cabeza y te hace...? ¡Ah! 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 Toña la araña se sube por tu ombligo... ¡Se monta tu cabeza y te hace...! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡No!